La DNCD ocuparon más de 138 kilogramos de distintas drogas en operativos contra el microtráfico realizados durante el mes de mayo, informó la institución. La agencia antidrogas detalló que realizó más de mil operativos y allanamientos a nivel nacional, logrando decomisar 41.6 kilogramos de cocaína, 95.6 kilogramos de marihuana, 1.4 kilogramos de crack y 496 pastillas de éxtasis. El director general de la Policía Nacional encabezó esta madrugada los operativos preventivos que viene llevando a cabo la institución para evitar hechos delictivos. Eduardo Alberto Ten, acompañado de los principales oficiales de la institución del orden, visitaron los principales centros de diversión nocturna. En esos centros exhortaron para que cumplan con la ley y el horario de cerrar establecido por las autoridades a fin de preservar la vida de los parroquianos. Un chofer de la plataforma de taxis Indriver fue asesinado por desconocidos para supuestamente atracarlo en el ensanche Espaillat. Los testigos afirmaron que el homicidio se registró en horas de la noche de este sábado. Hasta el momento no se tienen mayores detalles en torno a lo sucedido. Con los 2.000 megavatios de capacidad que están previstos de licitar, quedará cubierto el déficit de energía, garantizó este domingo el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte. Recordó que 800 de esos megavatios corresponden a las dos plantas que fueron adjudicadas en Manzanillo-Montecristi. Almonte explicó que en breve se anunciará la adjudicación completa de otros 400 megavatios que se instalarán en el país entre junio y octubre, con plantas pequeñas y barcazas capaces de conectarse rápido a la red para prever las tensiones entre oferta y demanda. Más de 78.000 personas aprovecharon las ventas de alimentos a bajos costos en las ferias Inespre Está de Madre, realizadas en las regiones Este, Sur, Norte y que culminó en el Gran Santo Domingo este fin de semana. Iván Hernández Guzmán, director de Inespre, expresó que en la feria de la región Este asistieron más de 10.000 personas, en la región Sur 15.000, en el Norte 18.000 y en el Gran Santo Domingo 25.000 personas. El Centro de Operaciones de Emergencias informó que mantiene ocho provincias en alerta ante la posible crecida de ríos, arroyos y cañadas. La alerta está motivada por la posible ocurrencia de chubascos controladas por el arrastre de la humedad de los vientos del este. Las provincias en alerta amarilla son La Vega y Santiago, mientras que en verde figuran Atomayor, Santiago Rodríguez, San José de Ocoa, Monteplata, Monseñor Nohuel y Sánchez Ramírez. Este 1 de junio comienza la temporada ciclónica 2022, la cual se prevé más activa ya que las aguas del Océano Atlántico se encuentran calientes por la incidencia del fenómeno La Niña, advirtió este domingo la directora de la Oficina Nacional de Meteorología, Gloria Ceballos. De acuerdo con Ceballos, los ciclones tropicales necesitan de la energía de esas aguas calientes para formarse e intensificarse y terminar en un fenómeno que pueda representar peligro para el territorio nacional. La pregunta de Twitter de esta noche, ¿cree usted que el sentido y la tradición del Día de las Madres se ha mantenido en el país? Veamos qué ustedes nos han comentado. Gerald del Rosario, digo y opino es porque el tema de las madres no se diría, bueno, no se comprende muy bien esta respuesta. Luis Ortiz, el Día de las Madres se celebra con mucho entusiasmo, hay muchos hijos que solo recuerdan este día para dar cualquier agasajo. El Día de las Madres debe ser todos los días, casi siempre hacen regalos que no van directamente para su uso, sino para uso del hogar. Ketty Aristi, muchísimas felicidades para todas las madres y pienso que sí, igual aquí en Nueva York. Saludos, Ketty. Héctor Oleaga, el sentido y tradición de amor materno se ha mantenido. Nuestras madres forman parte de nuestra cultura. Ellos, eso nos conecta con el amor de Dios y con su palabra creadora. Benditas sean nuestras madres las que dan hijos para la patria y que cooperan con la creación. Fuente NAC, a diferencia de años anteriores, este año se ha visto más activa, ya que en este hubo una reducción de COVID-19 en comparación con los años 2020 y 2021. Luis Ortiz, este día se celebra con gran entusiasmo en todo el país. Algunos hijos celebran con sus madres. Les compran regalos que no van directamente a su uso personal, sino, este ya lo habíamos leído, Jeovic Galarza se mantiene. Los dominicanos amamos a nuestras madres. Héctor Oleaga, sí, veo que el sentido y tradición este también, ya lo habíamos leído. Muchísimas gracias por dar sus respuestas a nuestra pregunta de Twitter, precisamente hoy, día de todas las madres dominicanas. Vamos a una breve pausa. Ya regresamos.